A bravo yo, yo que soy mulato oscuro. A través de arroba Salinas Libro. Como ayer lo habíamos adelantado, nuestro invitado especial, invitado de lujo hoy domingo, aquí en Capital y en la Revancha, Julio César Uribe, el técnico de la Universidad San Martín. La San Martín que está luchando con todo para meterse en la posibilidad de pelear el título. Viene con una regularidad interesante de la San Martín, definió el título de torneo del Inca, ha mantenido el ritmo en esta apertura. Y me imagino que el anhelo de Julio César es poder consagrarse a final de año como campeón nacional. Yo debo confesar algo, yo conozco a Julio César Uribe desde mucho tiempo, pero cuando Gerardo me dijo, viene Uribe el fin de semana, yo dije, viene Uribe. Uy, no creo Gerardo que venga Julio César, porque es una semana polémica. No, pero escúchame, yo me quedé sin disponer con Julio César. Tú me dispones cada rato con la gente, no te digo nada. Yo dije, Julio César no creo que venga porque va a querer ponerle paños fríos al tema de la semana polémica y va a dejar que el tema se diluya un poco. Pero hoy está Julio César Uribe con nosotros y va a enfrentar a la masa de oyentes que tenemos porque la radio es hablada. Capital es una radio que está a disposición de su público porque en Capital tu opinión importa. Y me imagino que el público va a llamar y va a opinar y va a conversar con Julio César de lo que ha acontecido en los últimos días. Exacto. Y como lo conozco también a Julio César, no va a rehuir ningún tema. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación, Gerardo Carlos. Un placer compartir con ustedes su nuevo programa, donde estoy seguro les irá súper bien. Y en función de lo que expresan, de la polémica y eso, es parte de la vida. Hay que tratar de no equivocarse. Lo que sí debo reconocer, Julio, y voy a repetir lo que yo dije aquí también a la mitad de semana, el día jueves. Porque te iba, te pegoa. Haciendo el programa de periodo. No hay problema. Pero yo le puedo decir de frente. Pero por eso, y lo puedo decir. Por eso somos amigos con Julio César. Viene aquí al programa porque sabe que nos decimos las cosas como son. Claro, y recuerden que yo he expresado de manera reiterada que la amistad no está condicionada ni al elogio ni al crítico. Ustedes son profesionales de la información y simplemente tienen que tratar de ser objetivos. Pero como tiene que ser, por eso yo voy a reiterar lo que dije el día jueves, después de partido en el programa de Daniel Peredo, que tuve oportunidad de hacerlo. Yo dije que me extrañaba muchísimo, mucho la actitud, la reacción que tuvo Julio, porque yo lo conozco bien y no es de reaccionar así. Entonces, me dio mucha más satisfacción aún después, cuando se disculpó públicamente. Porque es de hombres reconocer los errores y es de hombres también saber disculparse. ¿No es cierto? Entonces, en ese aspecto, o sea, no he dicho nada malo porque, si bien es cierto, te critiqué, pero creo que lo hice con base también, Julio. Claro, pero por supuesto. Porque, a ver, yo admití y sostengo que no debí reaccionar así. Es correcto, yo soy director técnico. La persona con la que se estaba dialogando o me estaba provocando es jugador. Entonces, el tema jerárquico es diferente. Y por más que yo haya sido provocado, yo estoy seguro que le faltó el don de ubicuidad y fundamentalmente respeto a Carlos. Pero es calentura de lado y lado y yo no hago diferencia. Lo que sí no debo perder yo es la compostura ante una provocación y esa es la razón fundamental por la cual yo pido la disculpa de Carlos. Ahora, Julio, ayer, durante el programa abrimos el micrófono para adelantar un poco este tema. Hubo tres, cuatro llamadas de gente que habló con mucha altura respecto a esta situación. Y de alguna forma se mostraron un poco sorprendidos porque decían, Julio César está en otro nivel. Totalmente distinto, Julio César. Ahora, tú dices, y es cierto, quien no juega fútbol, quien no vive el fútbol, quien no siente el fútbol como lo sientes tú, no puede entender este tipo de circunstancias. ¿Cierto? Sí, sí, es claro, pero mira, el principio elemental en cualquier interrelación, en cualquier rango jerárquico es el respeto. Claro. Y cuando el mismo se pierde, no es normal que haya esta clase de reacciones porque tú tienes que ser demasiado fuerte para contenerte. Lógico. Porque, a ver, San Martín, durante estos 14 meses que estoy trabajando, ha sido perjudicado sostenidamente y no ha podido lograr cosas que por el trabajo de mis jugadores estaba dentro de sus posibilidades. Entonces, hay factores externos. Eso no es queja, eso es real, es evidente. Claro. Entonces, vas acumulando, 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 acumulando. Y es un momento que explota. Y a ver, los árbitros se equivocan todas las semanas y ellos son los seres humanos, ellos nomás lo son. O sea, los técnicos no lo somos, los jugadores no lo son, los que quieren ganar con esfuerzo, con transparencia, con honestidad, tampoco lo son. Entonces, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, si tenemos que ir hacia ese terreno. Cada quien cumple su función como corresponde y se darán cuenta que sencillo es mejorar el fútbol peruano cuando cada quien cumple con su trabajo. Con respeto, con criterio de imparcialidad. Punto. Todo. Tenemos que llevarnos bien, nada más. Estamos en cabina aquí en la revancha por Capital, con Julio César Uribe, técnico de la San Martín. Nos puede llamar a 212-5353 en Lima, 0824-802. Estamos haciendo un rating impresionante, nos dice Freddy Cárdenas. Está Daniel Espinosa, por cierto, en la dirección de cámaras aquí en Capital TV. Y ya tenemos llamada, Julio y Gerardo. Hola. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién conversamos? Sí, bueno, simplemente quería hablar del tema del fútbol peruano. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Tu nombre, amigo, primero, por favor. Antonio Xochés Gómez. Ok, ¿de dónde llamas, Antonio? De la ciudad de Iquitos. A ver, ahora sí, Antonio, dale, te escuchamos. Bueno, en realidad el fútbol peruano pues no levanta, ¿no? Hay una serie de mediocridades y eso es latente cuando nuestros equipos clasificados juegan con otros equipos, así de otros países, en otros las debilidades. Entonces realmente los técnicos, pues, acá pueden trabajar a nivel interno, doméstico, pero para desarrollar otras técnicas, otras actitudes. Entonces es muy difícil a veces corregir jugadores que vienen de errores en esa etapa de formación y ya en la etapa profesional, corregirlos, eso es un poco dificultoso. Entonces por ahí se entiende un poco que va la cosa, ¿no? Pero yo le quiero ver a Julio como ganador, como yo me acuerdo de alguna oportunidad leí cuando él solicitó una oportunidad de esporte y cristal y se iba a ir poniendo en bicicleta. Ahora es entrenador, ahora quiero verlo triunfar, quiero verlo, pues, que seque en la cara como entrenador es del peruano, ¿no? Y a ver, pues, es su gran oportunidad que levante, que los jugadores demuestren en sí que eso es el aprendizaje que tiene. Listo, gracias Antonio, dediquitos. Una llamadita más, aquí en la revancha por Capital, hola. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién conversamos? Sí, con Albert Abanillo, de la ciudad de Trujillo. Edna, ¿cómo estás? Estamos en cabina con Julio César Uribe. ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Primero que nada, un gusto tener la oportunidad de ver y escuchar al grande Julio César Uribe. Es realmente un placer para todos, creo. Bueno, y nada, quería comentar un poco respecto a estas fechas tan polémicas que hemos tenido. Y primero solidarizarme de alguna manera con el club Universidad San Martín, porque ha sido bastante perjudicado anteriormente. Vemos el partido de Melgar, lo que pasó, una vergüenza. Si vemos, por ejemplo, la fecha pasada, por ejemplo, en la Universidad César Vallejo, cuando jugó con Melgar, imagínense qué tal blooper, ¿no? O qué tal error del árbitro, ¿no? Perjudicar de esa manera al club Vallejo cuando le metieron el primer gol, que era un tiro de esquina no cobrado, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, nuestro arbitraje está de capa caída. Creo que si seguimos así, el fútbol peruano nunca va a mejorar. Tenemos que mejorar la dirigencia, tenemos que mejorar muchas cosas realmente para poder ser realmente un fútbol realmente de alto nivel, ¿no es cierto? Y ojalá también, deseo que tenga el señor Julio César una revancha con la selección. Realmente me gustaría que pueda regresar a la selección más adelante, ¿por qué no? Cobrarnos la revancha y poder por fin ir a un mundial, ¿no? Que lo estamos necesitando desde hace muchos, muchos años. Yo particularmente nunca he visto un mundial, así que necesitaría cumplirme ese sueño alguna vez de ver el periodo mundial y si es como el señor Julio César Uribe, sería pues lo máximo, ¿no? Bueno, buen comentario, Edgar. Gracias. Gracias. Una llamadita más. A ver. Una llamadita más. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién conversamos? Buenas tardes. Con Carmen San Román. Carmen, ¿cómo le va? Bien. Aquí estamos en cabina con Julio César Uribe, técnico de la San Martín. Sí. Yo quería decir al señor Julio César Uribe siempre ha sido un señor. Conozco a su hijo Julio Edson, conozco a Pablo. Yo soy hija de Eduardo San Román. Los conozco bien. Y, bueno, como dice Julio César, ¿no? Es humano. Ya es el colmo. Y tal, como dice Julio César, es un señor. Pero el señor Ovejuela también debería pedir disculpas. ¿No le parece? ¿Por qué solamente con Julio César? Un saludo a Julio César. Muchas gracias, muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Simplemente, tú sabes, cada quien se conduce como cree que debe hacerlo, pero con respeto. En todos los espacios que les toca ocupar en la sociedad. O deportiva, o propiamente dicha. Si la sociedad, todo el mundo quiere hacer lo que le la gana, todo el mundo irrespeta, todo el mundo quiere tratar mal y no entiende que el principio fundamental es el buen trato para ser bien tratado, esto no va a mejorar nunca, ¿no? Definitivamente. Respetar jerarquías. Y respetar, como dicen en la calle, los galones, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, Julio, tengo entendido que sí llegaste a hablar con Ovejuela y ambos se pidieron disculpas. ¿Es realidad eso? ¿Es verdad eso? Ya dejémoslo ahí. Yo ya no quiero hacer de esto una novela. Está bien. La gente sabe que yo difícilmente, yo diría que es casi imposible que reaccione así, pero estábamos en el extremo de lo que era falta de respeto y la ubicuidad de cada quien, el rango jerárquico, como quien lo ha dicho Carlos. Así que ya pasó, él ya pidió la disculpa del caso, se conversó y listo. No, no, no me gusta hacer de esto ya una novela. Ahora, Julio, ayer había un tema también que conversamos con Gerardo y para cerrar este punto de lo que está pasando, porque sentimos que la fecha de mitad de semana hubo una serie de acontecimientos también, como por ejemplo la reacción de Rosel, algunas situaciones dentro del campo, el fútbol que es tan bello, que es para apreciarlo, para lucirlo. ¿Hay forma de poder, de alguna forma, no llevar este tipo de circunstancias a los estadios para evitar que se generen situaciones que podrían degenerar en otra cosa? Está claro, ¿no? Que cada quien está, mejor dicho, casi todos están disconformes con la forma como se están arbitrando los partidos. Y cada jugador en sus respectivos equipos está acumulando situaciones que consideran injustas. En ese sentido, no puedo estar de acuerdo, obviamente, con el gesto de Rosel, que, ojo, es un buen muchacho, igualmente sorprende, o lo de esa cuadra hoy día, no se sabe hacia quién se dirige, pero son seres humanos. Y yo quiero aprovechar este caso justamente para felicitar a mi grupo por su gran comportamiento profesional. Y, ojo, te hablo de lo largo de todo el año, no te estoy hablando de estas dos últimas semanas, donde Carlos Sazquez se equivoca en la reacción, pero la entrada de Villasanti es de expulsión, y la imagen es la evidencia, pero ante tanta acumulación de faltas no sancionadas, el ser humano se rebalsa. Entonces, Ascuen no lo es y no estoy de acuerdo, y ya lo dije, la entrada de Duarte contra Carlos Fernández es de expulsión. Y tampoco, tengo compactado a todas las faltas contra San Martín, y es escandaloso. Entonces, el jugador, para que no haya para minimizar este riesgo en cuanto a reacción, sanciona lo que debe ser, si tiene que expulsar, expulsa. Lo que está aguantando Montaño es impresionante. Entonces, Perea, que también aguanta, se equivoca y no puede estar de acuerdo en su reacción. Pero, ¿hasta cuándo? O Perea no es ser humano. ¿En Montaño es no ser humano? Ustedes han visto a Bayón, ustedes han visto a Vierna metiendo patadas. Ellos respetan el reglamento. ¿Mis centrales meten patadas? Somos el equipo de Fair Play. Entonces, los jugadores han entendido el mensaje, pero está claro que no han podido soportar porque ya era demasiado. Y ahora, hemos retomado el tema para borrón y cuenta nueva, y seguir respetando como hemos intentado el reglamento, sea justo o injusto. Esa es mi colaboración. Esa es mi parte de orientación hacia mis jugadores. No es de reacción, no es de violencia, no. Entonces, pero también entiendo, y por eso pido disculpas también, de que si mi jugador ve que yo reacciono, ellos también lo van a hacer. Entonces, yo también tengo que controlarme. Ahora, Julio, tenemos que ir a una pausa, Carlitos, rapidito, pero quiero dejar una pregunta pendiente para volver después de la pausa. Si bien es cierto, coincidimos todos en que gran parte de estos problemas se originan por el arbitraje, pero debe haber también alguna parte futbolística donde los técnicos y los jugadores también pueden contribuir a que esta situación esté así, ¿no? Seguramente puede ser. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en La Revancha por Capital. Ojo, que en un instante Gerardo Flores hace el anuncio porque estamos regalando vales para la cebichería. Restaurante, cebichería, para que el Julio sabe lo que es comer rico, ¿eh? Sí. O no, Julio. Sí, sí, muy buena comida. Esta vez la modalidad para ganar es otra porque... Estén atentos. Estén atentos porque no solamente van a ganar el vale, sino también van a ganarse la posibilidad de tomarse su respectiva foto con el diamante, como debe ser. Somos La Revancha, estamos llegando por Capital a nivel nacional. En cabina hoy nos visita un invitado de lujo, Julio César Uribe, técnico de la San Martín, quien está con nosotros atendiendo al público que llama, que conversa, que opina sobre la jornada futbolística del fin de semana. Una jornada futbolística que también tuvo como ingrediente el desarrollo de la fecha del último, de mitad de semana, ¿no? Donde la San Martín ganó y ha vuelto a ganar también la San Martín y eso es importante porque la San Martín está peleando la posibilidad de meterse. Es difícil, es complicado, pero en el fútbol nada está dicho. Es verdad. Vamos con llamado, Freddy, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Capital, ¿cuál es tu nombre? Augusto. Augusto, ¿de dónde llamas? Vamos a la victoria. A ver, acá estamos con Julio César Uribe. ¿Qué le quieres preguntar? Sí, bueno, primeramente por felicitarlo por su campaña con, sobre todo con la gente joven, ¿no? Apostando que es lo más importante para poder sacar adelante de este fútbol peruano, ¿no? Muchas gracias. Bueno, solidarizarme, ¿no? Por ejemplo, no me gustó esa falta que le hicieron un asco en Ayacucho, fue realmente terrible, ¿no? Como le cayó en la cabeza, prácticamente el jugador lo pudo haber causado una lesión más grave. Así es, por eso se provocó la relación. Bien, Augusto, gracias. Listo, más comunicaciones aquí en La Rebancha por Capital. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién conversamos? Sí, mi nombre es Edwin, estoy llamando acá de Arequipa. Edwin de Arequipa. A ver, Edwin. Este, bueno, este, saludar, ¿no? A Julio César Uribe, uno de los jugadores que ha dado el fútbol peruano, ahora está demostrando, ¿no? Toda su capacidad como director técnico, ¿no? En la San Martín, sino que ahora último, algunos resultados han sido influenciados, ¿no? Por los arbitrajes. De eso precisamente quería opinar. Bueno, este, Gerardo, Carlos, este, ustedes, este, antes, en la década de los noventa habrán escuchado que gran parte del periodismo y también de Universidad de Deportes de Subirigencia echaban la culpa a Cristal de los arbitrajes, ¿no? Que Cristal compraba los árbitros, etcétera. Y ahí no había temor, ¿no? De señalar a un club de este equipo es el que le favorecen los árbitros. Y hoy en día, ¿por qué hay el temor de decir que la U está siendo favorecido por los arbitrajes? Me extraña, ¿no? Hay una frase que les encanta a los hinchas de la U hoy en día escuchar y que lo digan, ¿no? Que los árbitros se equivocan para todos. Tamaña falacia. No es así, Gerardo, ni Carlos. Acá los arbitrajes se favorecen más a Universidad de Deportes y lo voy a demostrar por este cómo. ¿Ustedes han visto en las últimas fechas algún arbitraje que se equivocó para la U? No hay, ¿no? Y el penúltimo partido donde Chemos salió a discriminar al árbitro del penal, el supuesto, el árbitro que fue correcto, ¿no? Entonces, eso fue para disimular, ¿no? Para decir que ellos también lo perjudican. No hacerte tontos en caer en ese juego, ¿no? Y allá también en el congallé jugó algunas jugadas que en las irías todo era para la U, ¿no? Y hasta sabemos que Cristófer González, este, de Ruirías, se tiran por cualquier cosa, el árbitro compra, ¿no? Ahora, con respecto a Melgar, ese partido famoso que va a la San Martín, no es que a Melgar le ha favorecido, ojo. San Martín tiene un muy buen equipo y le convenía a la U que San Martín pierda ese partido. Yo lo tengo bien claro. Nada más. Buenas tardes. ¿Comparte tu opinión, Julio César, así rapidito, antes de la siguiente llamada? No, claro que no, porque nosotros no hacemos las cosas en función de lo que le pueda convenir a la U o no. Lo hacemos en función de querer ganar el partido para tener mayor cantidad de puntos. Si nosotros ganábamos en Arequipa, teníamos 23 puntos hoy. Y si con la U lo expulsan a Duarte, juegan con 10 hombres del minuto 17. Y nosotros jugamos casi todo el partido con 10 hombres también. Entonces, empatamos al final, pero cada quien lucha por lo que quiere alcanzar. Uno de manera más honesta que otro. Eso sí, me queda clarísimo. Pero uno ante la adversidad y tiene que ser más fuerte nada más. A ver, Julio César va a aclarar después eso de unos de manera más honesta que otros. A ver, vamos a ver qué cosa. Y cómo amplía Julio César ese tema. Más comunicaciones, aquí en la revancha por Capital. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, tu nombre. Carlos, Carlos, déjate el serandito. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos con Julio César Uribe. Ah, el maestro, el famoso Cuchararita. Sí o no, maestro. Gracias a usted por su reconocimiento y respeto. Listo, Carlos, gracias. Muchas gracias. Los que está llamando Pablo, yo creo que están dentro del concepto de ser un buen proyecto. Y en San Martín hay elementos que conceptualmente, cuando sean requeridos, van a dar la talla. Porque no están preparados solamente en el tema técnico, sino que el tema táctico, que es fundamental, los conceptos los tienen claros. Y mentalmente son lo que corresponde para poder luchar por la distinción. A ello le sumas algo que es complemento fundamental del jugador de fútbol, la calidad de persona. Eso, no sabes cómo te ayuda y estos muchachos tienen buena formación. Y los que no la tenían, los mensajes han sido muchos, las charlas han sido muchos y han corregido. Entonces, corrigiendo, seguramente encontrarán las respuestas que buscan. Ahora, Julio César, disculpa, Gerardo. ¿Ayuda este tema de que Julio César, además de ser técnico, es una persona que es requerida en este tipo de charlas de coaching, de liderazgo, ha nutrido esta faceta de Julio César para este tema de la dirección técnica, de poder transmitir otro mensaje al jugador, al jugador moderno? Es que el jugador no es moderno hoy y no lo ha sido antes, ¿no? El fútbol, el tema del concepto es un tema histórico. Lo que pasa es que nuestros hábitos, ahí están la entre comillas, los vivos, los criollos, que quieren lograr grandes cosas con mínimos esfuerzos, es imposible, pues. O sea, el tema de personalidad, el tema de convicción de lo que debes hacer, el tema del cuidado personal, el tema de ser solidario con el compañero, el tema de ser buena persona con principios y valores, eso es parte de un buen profesional. Entonces, cuando tú hablas de eso, muchos flores dicen. Entonces, ¿qué quieren? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo tenemos que recorrer el camino hacia una meta que está establecida por el país? Porque defender un país, ¿sabes lo que es defender tu país a través de un juego? Hay mucha gente que no lo ha entendido. Ese concepto no está muy claro. Pero, ¿cómo no va a estar claro, Carlos, si la gente es tibia? La gente cree que la palomillada, la viveza, la indisciplina es parte del peruano y quiere competir con otros países donde la disciplina es la columna vertebral de todo deportista. O sea, ¿cómo haces? La gente, yo digo, los técnicos, no estamos para lastimar a ningún jugador. Estamos para mostrarle un camino, pero con la personalidad, la disciplina y la exigencia que se debe tener a nivel profesional. ¿O esto es un favor? ¿Esto es un favor? Si la gente le pregunta, ¿el deportista le hace un favor a la institución? ¿O tiene que corresponder al privilegio de formar parte de una selección o de una institución que te remunera? No ha habido esa información. Yo he hecho coaching de motivación y trabajo en equipo y me siento feliz de haber contribuido porque creo humildemente tener, primero, autoridad moral y después mis experiencias de vida. Son situaciones vivenciales reales. No es floro, pues. Porque lo de Manucci, lo de Municipal, lo de Auri, lo de Comercio, eso no es floro, pues. En México, en Colombia, es realidad, pero a mucha gente le cuesta reconocer cuando uno hace bien su trabajo. En cambio, viene otro de afuera, no hace ni el 20% de lo que uno hizo y uff, entonces, no, pues, los peruanos tienen que aprender a valorar primero y a respetar a su propia gente para que puedan competir con los extranjeros bienvenidos sean a ver quién es el mejor. Eso es competencia sana, pero es honesta, ¿no? No todos lo sienten así. Y a propósito de valoración, Julio, porque realmente, a veces, todos los que estamos metidos en el fútbol, no solemos valorar muchas cosas y darle realmente la justa medida a las cosas. Y en ese aspecto yo te quiero preguntar, y ojalá me puedas contestar realmente, ¿cuándo te van a valorar los dirigentes de Cristal para dirigir a Cristal, Julio? Porque tú eres celeste. Tú te ríes nomás, pero sabes que es así. Yo tengo, gracias a Dios, mi hoja de vida bastante productiva. En situaciones casi imposibles de revertir y lo he revertido. Entonces, eso me hace competitivo. A nivel de selección, a nivel de clubes aquí en mi país, en el extranjero, son 22 años. Yo no me doy cuenta del tiempo. 22 años haciendo bien mi trabajo. Entonces, si en algún momento soy útil para propósito, para un propósito institucional, no personal, institucional de determinado club, siempre comprometido para servir y cumplir con mi trabajo. Bueno, es que acá lo hemos mencionado, pero lamentablemente en Cristal hay muchos más propósitos personales que institucionales. Y los resultados, la realidad, la forma como Cristal se está desenvolviendo es un ejemplo claro o es una realidad de lo que está justamente pasando. Hay intereses personales que lamentablemente se anteponen a lo institucional. Hay gente que no se da cuenta en Cristal y bueno. Y ojo, ojo, Carlos, si me permites, Gerardo, la gente no solamente a nivel dirigencial, sino también a nivel de comando técnico, sino también a nivel de jugadores, no he entendido que algo que es vertebral en el análisis hacia la meta que uno quiere alcanzar. ¿Cuál es? Uno tiene que pensar primero en ser eficaz, ser persona de bien, ser profesional, sostenido, ser el mejor. No tiene por qué pensar en el dinero, porque siendo el mejor, el dinero es la consecuencia de lo que eres. Pero como tienen la información invertida, todos piensan en dinero, 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 dinero. No piensan en el éxito. Entonces está todo al revés, pues ahí es la información que se tiene. Somos La Revancha, estamos llegando por capital a nivel nacional. Yo quiero enviar un saludo a los organizadores del TC2000 en La Chutana. Todos estuvimos en La Chutana. ¿Manejaste, no? No, no, se le expectó una gran carrera. Sebastián Ricci se adjudicó hoy en la fecha en La Chutana, en el TC2000. Tuvo una gran actuación también, Érica Padmayán. Lamentablemente rompió la dirección, tuvo un problema mecánico que le impidió continuar. Pero fue una jornada muy interesante, Gerardo, porque en el kilómetro 51 de la Panamericana Sur, cuando se desarrollan competencias automovilísticas, va mucha gente, pero mucha gente, y se puede pasar un domingo en familia muy interesante. Los domingos que esté uno en la posibilidad de poder salir de Lima, una gran opción ir a La Chutana y presenciar las competencias automovilísticas. Y recuerden, estamos esperando a dos amigos taxistas, esos que siempre nos siguen y nos llaman, que vengan aquí a los estudios de Radio Capital y se van a dar cada uno un vale de consumo en restaurant, cevichería y carajito. El otro día, Julio, y te cuento, me comí un arroz con langostinos. Espectacular, Julio. Espectacular. Estamos en cabina... Muy buena sazón. Estás invitado. En cabina nos acompaña Julio César Uribe, técnico de la San Martín. Estamos hablando de la jornada futbolística y del torneo de apertura, lo que está aconteciendo. Hay un reclamo constante hacia los arbitrajes. Por Twitter nos escriben a través de arroba capital 967 y a través de arroba salinas libero. Neto Cabañari, Ernesto Cabañari. Un saludo para Neto. Quien es una de las figuras estelares de Ojo. Dice, Julio ha madurado como técnico y merece su revancha en la selección. Un abrazo para todos en capital y en la revancha. Ahí está. El Neto Cabañari. Muchísimas gracias, Neto, por el concepto, por el respeto. Gran Neto. Tiene que venir un día. El respeto al trabajo y el respeto a la amistad, que esos son valores de incalculable valor. Alejandro, ese quien es arroba, Ale Ajedrez, dice, para Julio César Uribe pregunta, que después contesta, ¿en cuántos años cree que Perú vuelve a un Mundial? Ayer le formuló la misma pregunta al Chino Rivera, estuvo aquí en cabina. Habló del 2022, por lo que se está haciendo, dice, que cree que el 2022. ¿A corto plazo tenemos opciones, Julio, o es difícil lo de Rusia? Yo creo que a corto plazo. ¿A crees tú que en Rusia? Pienso que a corto plazo. Si todo se maneja como corresponde, con la línea que debe ser, la transparencia, la honestidad, la solidaridad, la humildad, humildad, sobre todo humildad, he repetido, hasta el cansancio, yo creo que hay otros elementos que se van a incorporar y van a dar buena respuesta a la futura selección. ¿Cómo puede ser tan amigo de Gerardo, Julio, un tipo positivo, si a Gerardo todo le parece malo? Carlitos, te voy a demandar por discapacidad, Carlitos, ten cuidado. Imagínate, y el otro se presta para eso. Pero ustedes saben que una de las claves del éxito de líderes de motivación dicen, es importante la opinión del especialista en cuanto a difusión de noticias, pero no puede ser jamás más importante que lo que tú quieras hacer. Perfecto, mira, un mensaje a la conciencia. Además, Julio, Carlitos me dice a mí que yo soy pesimista, que soy negativo, porque siempre estoy diciendo lo que pienso, y equivocado o no, es mi pensamiento. Claro, y con el buen Phillips, recuerden, a Phillips le gané una apuesta espectacular, y nos dimos la mano para el primer partido en la Copa América 2007 en Venezuela. Uruguay te va a meter cuatro, me dijo. Uruguay está haciendo partidos internacionales así, todos sus jugadores comprometidos, y acá ni entrena. ¿Y qué le dijiste? Perfecto. Pero tú, ¿por qué estás tan seguro que...? Porque Uruguay, otra vez, todos, tiene 15 jugadores, nosotros no tenemos, no entrenamos. Hagamos una apuesta. Esperemos el partido, y yo te aseguro que no va a ser así. Porque tácticamente siempre hay caminos de lograr lo que uno quiere. Uno jamás se puede sentir derrotado antes de pelea. Entonces, ese equipo, ¿qué camino elegí yo? Una muy cerrada defensa y un importante contraataque. 3-0 gané. O un bolazo de Mariña. Y ganamos, perdón, no. Pagó la apuesta. Hasta ahora. Y hágansela recordar, hágansela recordar que eso está filmado. Ya tiene una más. Díganle a Phillips que eso está firmado. 2-2-5-3-5-3 en Lima, 0-824. ¡Macho, que se respeta! ¡Macho, que se respeta! ¡Macho, que se respeta! ¡Macho, que se respeta! Estamos llegando por Capital Radio, a través de los 96.7 de la FM, y por Capital TV, en la señal de Claro, canales 15 y 515 en HD, por DirecTV 3.1 y en señal abierta digital 3.1. Hay que decirle a Phillip que, macho que se respeta, reconoce sus apuestas, paga sus apuestas. Yo le debo a Phillip una apuesta del Mundial, porque yo decía que Argentina podía dar una sorpresa en esa final con Alemania. No le he pagado la apuesta porque no se ha podido y me ha pautizado como el marcariel de la amistad, porque no pago mi apuesta. Te veo llamados, haciendo una revancha por Capital. Hola. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? De acá, de San Juan Uriancho. A ver, Ricardo, te escucha Julio César Uribe. ¿Qué le quieres preguntar? Bueno, para mí, en mi opinión, me gustaría que Julio César Uribe se tome la revancha de tomar la selección, un peruano que es y como ganador, que es el hombre que tiene experiencia y de haber logrado por lo menos haber jugado la Copa América y haber clasificado a varios mundiales, ¿no? Y antes hace al gusto a una persona, a uno a nadie, que nunca ha cogido ni siquiera un equipo de segunda, tiene la selección y una vez que lo voten de acá ya va a tener un cartón, gracias al incapaz de Burga, va a tener un cartón de decir que ha sido técnico de una selección. Eso es injusto, es igual que le des el carro a un ayudante y en lugar de que le des a un chofer, ¿no?, que tiene su sobrevete profesional. Lo felicito, que siga bien ahí en Hasta Martín y bueno, pues si de repente algún día saliendo de Burga se fijan en Uribe y lo convocan pues para que dirija la selección y voten a las vacas sagradas, porque con las vacas sagradas nunca vamos a llegar a nada, ya sobre todo Vargas y Pizarro ya están simplemente de bulto, ¿no? Yo me gustaría que sigan convocando a los chiburros. Eso puede ser el futuro de la selección algún día, ¿no? Aunque yo soy una persona positiva de que en Rusia puede, para la clasificación de Rusia, pues podríamos clasificar siempre y cuando haya un técnico, un técnico que verdaderamente se ponga la camiseta y se raje por el Perú, ¿no? No, pero ya... ¡Sí, breve, pues el mar! Listo, gracias. Listo, Ricardo, gracias. Más llamados. Todas las llamadas le están metiendo harto floro a Julio César, ¿ah? Sí, sí. Está bien, ¿ah? Está bien. Hola, buenas noches. Aló. ¿Qué tal, tu nombre? Carlito, Gerardito. ¡Doctor! El profe Julio César Uribe. Tengo ustedes... Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a Lucho Patiño Carloretti. Mucho gusto. El doctor, el doctor. Escúchame. Es verdad, mano, que el equipo de Universidad de San Martín ha sido perjudicado, como muchos equipos de dobleo, ¿no? Y también es verdad que desde hace mucho tiempo, la actuación, las definiciones, decisiones de la gran mayoría de los hábitos, por no decir todos, son deficientes, mano. Posiblemente haya parcialidad. Y lo peor de todo, que no hay ninguna decisión ejemplar, no hay ningún castigo ejemplar. Y aparte de eso, mano, en cuanto a la actitud y reacción optada por el profesor, desde luego que no es admitible, ni aplaudible, pero si nosotros nos vamos, nos remontamos a la trayectoria profesional, personal, esto ha sido sencillamente una lógica y normal reacción de las injusticias, de los arbitrajes. Y hoy día, recién, después de lo que dijo a Orihuela, he comprobado que él es el bravo, pe, compadre, el bravo de los bravos. Y más bien le recomendaría que haga un poemario. Julito, mi abrazo, para ti, Carlitos, y para Gerardo, estoy contento porque la gusta putero. Chao, chicos, los quiero. Gracias. Gracias. Bueno, han llegado ya algunos ganadores, ¿no? Pero vamos con una llamadita más, ¿sí? 2-2-5-3-5-3 en Lima, 0-800-24-802 en el interior del país. Estamos aquí en la revancha por Capital Radio y Capital TV. Hola. Aló, ¿con quién conversamos? Aló, con mi amigo Rubén. Rubén, ¿de dónde llamas? Bueno, soy taxista, amigo, estoy acá manejando, estacionado. Ya, estás estacionado, está bien, perfecto. A ver, Rubén, ¿te escucha Julio César Uribe? Sí, felicitarlo a Julio César Uribe, una vez le hice el servicio de taxis, que han conquistado, ¿no? Por su trayectoria que él está haciendo. ¿Le cobraste o no le cobraste? Le cobré un precio muy alto. ¿Qué? No, y a los señores taxistas, y esto es importante mencionarlo, muchos han tenido gestos, no, profe, ¿cómo le voy a cobrar? Y yo le digo, no, es más. Es tu trabajo. Tú, día a día, es tu trabajo, y me cobran 5, y yo le doy 8, le doy 10, porque yo sé cómo es la gente que sale a buscar el día a día los frejoles, así que conmigo, el gesto para mí vale más que cualquier cosa. Sí, profesor César Uribe, felicitarlo una vez más, ¿no? Por su trayectoria que también usted, pero me lo repito, ¿no? Y a él esperamos cualquier momento para que, a la selección, para que pueda dirigir por el profesor. Listo, Rubén, gracias. Que tenga muchas carreras. Bueno, Julio, sin duda alguna, y antes de ir a la pausa, este tema de escuchar al público, escuchar a la gente, demandar tu presencia en la selección, habla de una vigencia tuya que ha sido referida, que está atestiguada por los resultados. Y también habla de que el público siente ya la necesidad de que un técnico nacional tome las riendas de la Bicolor. Sobre este tema, me gustaría que opines luego de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más. Y regalamos los vales también. Aquí en la revancha por capital, porque también están los ganadores de los vales de Restaurante Vicería del Carajito, quienes ya llegaron, van a ganar su vale, y también se van a tomar su foto, su selfie con Julio César Uribe. Somos la revancha, estamos llegando por capital a nivel nacional. En cabina nos visita Julio César Uribe, técnico de la Universidad San Martín de Porres. Quedó una pregunta pendiente sobre esta, yo llamaría exigencia de gran cantidad del público para que Julio César Uribe vuelva a la selección nacional de fútbol. Lo responderá en un instante el diamante, porque Gerardo tiene ya a los ganadores de los vales de Restaurante Vicería del Carajito. Y muchas gracias por la sintonía, porque apenas hicimos el llamado, se vinieron, pero corriendo. A ver, que pase el primero, por favor. ¿Cuál de los dos? Cualquiera, cualquiera. Toma asiento, amigo. Toma asiento. A ver, ¿cuál es tu nombre? Por favor, bienvenido a Radio Capital. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Michelle Alarcón. Michelle Alarcón. ¿Eres taxista? Taxista. ¿Qué vehículo tienes? Porque acá están diciendo, no, trabaja en el edificio. A ver, a ver, tu vehículo, ¿qué marca, qué placa tienes? Chevrolet Sale, placa B5U006. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces taxi? Bueno, ya tengo seis años haciendo taxi. ¿Te va bien? Regular. Qué bueno. Te va a ir mejor. ¿Quiere decirle algo a Julio César que está acá con nosotros? Bueno, nada, simplemente pude verlo en varios mundiales. Bueno, son de los dos mundiales que los he visto y, bueno, todavía no ha salido ninguno como él, como grandes de la época en ese entonces. A ver, vamos a ver si lo que has dicho es verdad. ¿Es verdad o no es verdad lo que has dicho? A ver, a ver, eso es lo que he dicho de corazón hacia Julio César. ¿Es verdad o no? La respuesta es... Verdura. Lornasa. Talmente, ¿cómo haces lornasa si es verdad? No, pero yo no jugué con los mundiales, jugué uno nada más y nos quedamos en la puerta del otro. Está bien, está bien, está bien. Bueno, a ver, Michel, acá tienes tu vale, ¿ah? Para que lo disfrutes en el restaurante de Chilio Carajito. Está bien, hermano, te vas a... Está espectacular. Y el consejo que usted se puede dar sea... Yo te sugeriría un risotto a la tumbecilla. ¿Qué? Bueno, no hay problema, voy a tomar tu opinión. Claro, listo. Listo, no habría problema. ¿Le puedo recomendar un plato, Gerardo? Claro, ¿cómo no? Pide un sudado de mero, hermano. Ese es el plato. Listo, Michel. Que tengas mucha suerte. Mucho gusto. Espero un poquito para la foto. Pasa, amigo, por favor. El otro ganador. Toma asiento. Gerardo está haciendo el programa, parece a Augusto Ferraro. Hermano, hay que compartir la fama. A ver, ¿cuál es tu nombre, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, primeramente, muy buenas noches a ustedes. Mi nombre es Johnny López. Johnny López, tú no eras el animador, ¿no? Sí, bueno. Un cachorro medio diferente también. Yo he envejecido. Ya, a ver, a ver. Tú trabajas como taxista también. También. ¿Tu vehículo, por favor, marca y placa? Bueno, el Chevrolet Zahil, placa C9 LS50. Pues es el mismo carro, creo. Lo usas tú en el mismo carro. El nuevo modelo. El nuevo modelo. ¿Lo conoces, Zahil? No, no, no. Pero ya lo conociste acá. ¡Sí! ¿Qué tal va la plaza? ¿Cómo está la plaza? ¿Bien? Sí, felizmente, gracias a Dios. Ahí, sí. Buena plaza en este sector, sí. Muy bien. ¿Qué le puedes decir a Julio César que está acá con nosotros? Bueno. Pasa por el polígrafo. Claro, claro. Bueno, una admiración, como lo veo, de técnico. Las palabras que le he escuchado en el programa hace unos pocos minutos. Bueno, a mí me pareció valiosa porque creo que el fútbol peruano está de caída y tener técnicos con ese pensamiento, o sea, uno hace pensar que no está perdido el fútbol. A ver, la respuesta es... A ver, ¿le va a ver lo que he dicho o no? ¿Lo he dicho con el corazón o no? ¿Qué vas a tener? ¡A choradaza! Muy bien, Julio. Aquí está tu vale, ¿ah? Para que después de un largo día te vayas y puedas disfrutar del... Ya te recomendó el profe Julio César, ¿ah? Claro. Pero, ¿qué te apetece? ¿Un arroz con marisco, por ejemplo? ¿Un cevichito? Mira, yo de marisco soy buen pobre, digamos, como me da ese plato, me lo como y satisfecho que estoy. Pero una recomendación... ¿Qué? A ver, Julio, ¿qué le puedes recomendar? Aparte del sudado de mero. Aparte del sudado de mero, a mí me encanta el sudado de mero, por eso lo recomiendo, pero un arroz con marisco. Claro, espectacular. ¿Y te queda todavía? Para un par de chelitas, para que resbales. Mínimo, mínimo. Pero mínimo, porque tienes que manejar. No, claro, no. Muchas gracias. Que te vaya bien. Felicidades. Muchas gracias. Y espero un ratito ahí para la foto con Julio César Uribe. Listo. Julio, tema selección. Es un capítulo cerrado. ¿Consideras que, así como están las cosas, donde prevalece para algunos dirigentes, sobre todo de Navidena, el pensamiento del que el técnico extranjero está por encima del técnico nacional? Bajo esos escenarios, la selección, insisto, es un tema al que tú le has dicho, hasta acá no más, yo ya tuve mi oportunidad, demostré lo que tenía que demostrar y ahí no más. No, es que los jugadores toda su vida, cuando van consumiendo determinadas etapas y les toca perder, quieren revancha. Los técnicos es lo mismo, pero no es la misma ilusión que antes. Eso está totalmente claro. Y lo único que siempre quiero, y hasta que tenga las fuerzas que se deben tener, es ayudar a mi país desde el espacio donde se le considera importante. No es un sueño. Para mí ese sueño ya pasó. Pero sí sé que puedo hacer muchas cosas por mi país. Eso lo tengo clarísimo. La misma convicción que tuve cuando era jugador, la misma convicción tengo como técnico. Y no me he equivocado. Y ese proyecto que tenía, Julio, de seguir sirviendo a tu país desde la otra parte que no es el fútbol, no sé si en el Congreso, como alcalde, como presidente, no sé. Todavía se mantiene vigente. Pero deja que conteste, Julio P. Carlito, estamos hablando. Sí, créanme que ustedes, y se lo agradezco, yo he hecho un focus group con gente amiga y no ha habido uno que me diga algo contrario a lo que me expresa Carlos. No ha habido uno. Todos me dicen lo mismo. Yo te lo digo porque la política... Claro, todos me dicen lo mismo. No te metas a la política. Y tengo dos factores importantes. El primero, mi familia, que la tranquilidad no tiene precio, y paralelo a mi familia, a mis buenos amigos que saben cómo es uno y a lo que tendría que enfrentarme para tratar de que el país sea mejor. No duraría mucho tiempo en la política, creo. Dependiendo de la fuerza que tengas. Dependiendo de la fuerza que tengas, porque la mentalidad que uno tiene no es una mentalidad de término medio, no es mentalidad bastante fuerte, de altas intensidades, como se dice, y de un manejo del capital humano que creo que es diferente. El manejo del capital humano para mí es fundamental y yo creo que en eso mi margen de errores es pequeño. Ahora, estamos por llegar a la parte final de la conversación, Julio, y yo te quiero preguntar porque como futbolista no te vamos a descubrir nada. Los que te conocemos y los que han seguido de tu carrera saben lo que has logrado como futbolista. Como técnico has dirigido en el país y has dirigido en el exterior, has llegado a la selección y tienes una imagen y un reconocimiento que todo el mundo sabe. ¿Qué te falta por hacer en el fútbol? ¿Qué más quisieras hacer en el fútbol? Es importante, Gerardo, y esto no es vanidad ni falsa modestia. Una cosa es dirigir donde te haya tocado y haberlo hecho sin éxito. Yo donde he pasado, he pasado gracias a Dios cumpliendo con mi deber, resolviendo problemas con equipos que yo no conformé, porque es mucho más sencillo tú conformar tu equipo, estos jugadores, y si no encuentras la respuesta y la distinción, tú mismo tienes que ser libre y decir fracasé. Pero hasta a mí no me ha tocado eso. Siempre me ha tocado resolver, resolver, y he cumplido siempre. Estoy hablando de siempre, estoy hablando de 22 años. Entonces creo que eso me hace competitivo. Entonces, ¿qué me falta? Hacer algo que ayude a sonreír a toda la gente de mi país. Yo no sé por dónde, pero es lo que más anhelo. Que la gente de mi país se respete, que la gente de mi país se respete, se valore y se retroalimente, se ayude, se valore. Que no se autodestruya, porque es un desperdicio a la vida seguir así entre nosotros los peruanos, que somos capaces de ser mejores de lo que realmente mostramos. De verdad, esa es una lucha que todavía tengo pendiente. ¿Te gustaría ser presidente de la federación? Donde sea útil para transformar cosas y que la gente sonríe y no sonríe unos cuantos. El derecho, o perdón, la felicidad, lo he dicho hasta el cansancio, es un derecho de todos, no es un derecho de unos cuantos. Entonces esa lucha es tenaz, es muy dura y no voy a cesar hasta tratar de encontrar el camino que me ayude a hacer sonreír a mis hermanos. Hace un momento, cuando hablamos de la selección, manifestaste cierto optimismo sobre la posibilidad de poder llegar a Rusia 2018. ¿En qué se basa ese optimismo? ¿En el hecho de que Julio César es un tipo optimista o tienes argumentos sólidos para decir, creo que se puede? Creo que se puede. Tengo argumentos sólidos, pero mis argumentos me los guardo para mí. ¿Dónde quieres dar el secreto a Pablito, que está escuchando? Mis argumentos me los guardo, pero sí creo en que se puede lograr. No he sido jamás de aquellas personas que piensan que es difícil. Difícil en la vida es todo. Aquellos que logran distinción es súper difícil, pero por algo lo logran. No es de favor, no es de casualidad. No disfrutas cuando las cosas se te regalan, cuando las logras con tesón, con disciplina, con capacidad, con solidaridad, con calidad de persona. ¿Sabes cómo lo disfrutas? Nada te incomoda, ni la bala no te entra. Y la gente te respeta y te reconoce. Y yo vivo feliz, agradecido y siempre humilde porque la gente me respeta y me reconoce. No quiero más. Esa es mi fortuna. Y eso le jode a muchos peruanos. Yo no puedo con eso. O a muchos extranjeros. O a muchos extranjeros también, claro. Pero si la competencia, Carlos, la competencia es una situación natural de todo aquel que está a un nivel profesional. Pero compite con las mismas armas. Y yo le digo a mis jugadores, si el otro te ganó, te superó por esto, por esto, porque fue mejor que tú, caramba, reconoce la derrota y apláudilo. Pero cuando te ganan de otra manera, de manera y merecí, siendo menos que tú, los jugadores no dijeron eso fácilmente. Por ahí, Leo, Uribe lo ha levantado a Montaño. Miren cómo estaba Montaño y miren lo que está jugando ahora. Pero no solamente ahora. Ojo, Montaño ha hecho un gran torneo y Montaño viene sosteniendo su regularidad. Y todo el equipo, de otra manera, no fuéramos el buen equipo que hemos gustado ser. Seguramente, seguramente. Y ojalá que los dirigentes de San Martín se pongan la mano al bolsillo como se la ponían antes y refuercen ese equipo, que lo necesita de verdad. ¿O no, Julio? Sí, sí. Hay tres apuntes, tres apuntes para resolver los problemas que en el camino se pueden presentar, porque tenemos un equipo bastante competitivo. A ver, antes de cerrar, Gerardo, algunas opiniones en Twitter. Jafet Muñoz Silvano dice, éxitos, Julio César, saludos desde Pucalpa, te dice Jafet. Después, Víctor Paul, saludos al técnico Uribe, cree que llegaremos al Mundial, dice ese amigo Tiger. Y dice que te felicita por ese optimismo, pero cree que es un poco complicado llegar. Dice, porque los técnicos nacionales en algunos casos no se capacitan en Europa. ¿Por qué crees que no se capacitan en Europa y solo dan vueltas en el medio? Hablan de los técnicos que no han dirigido afuera. Tú has dirigido afuera, tienes experiencia. Y voy a volver afuera. Yo creo que si te lo mentalizas y lo tienes claro, vas a llegar. Todo en la vida, tú sabes, Carlos, es decisiones. Tener un orden y si yo decido ir, será el momento. Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo y estoy bien aquí. Ahora, ¿por qué crees, Víctor Paul, en algunos casos, Julio César, esto lo que opina Víctor Paul es cierto, es un tema de presupuesto, pero ¿por qué el técnico nacional cree que el medio local es suficiente? ¿Por qué no aspira a más, crees? ¿O por qué no aspira a más? ¿A estudiar, a capacitarse, a viajar? Mira, el tema de capacitación es muy importante. Es fundamental. Pero no se confunda que en esto del fútbol, el que se capacitó en buena hora y es lo que desarrolla a través del tiempo. No necesita uno cuando está adecuadamente capacitado, hablo como técnico, porque la preparación física sí evoluciona, pero el técnico que se capacitó ya está claro. El tema del concepto no es que se modifique de un año al otro o de un país al otro. Es concepto igual. Sino de qué depende. ¿Cuál es la condicionante que la gente tiene que saber? La calidad del profesional que le toca dirigir. Eso es vertebral. Más allá que estés en Europa o en Lima. O si tú traes a Guardiola aquí, técnico exitoso, traes a Mauriño aquí. ¿Piensan ustedes que va a lograr lo mismo que han logrado en Europa aquí en nuestro medio? Imposible. ¿Saben por qué? Porque no tiene los mismos profesionales. Ni con la calidad, ni con la dinámica, ni con la mentalidad, ni con los ritmos, etcétera, etcétera. Entonces, el técnico peruano es bueno. El técnico peruano es bueno. Pero son dos o tres. O cuatro. Ponle cinco. ¿Estás en ese ranking? ¿Es cierto? No sé. Yo no me voy a incluir. No, yo no me voy a incluir, pero yo sé que soy competitivo. Por algo he cumplido metas difíciles. Sé que soy competitivo. Pero eso no me hace tampoco sentirme el dueño de la verdad. Y lo he dicho y ahora lo repito. Solo soy dueño de mi verdad, que trato de hacerla prevalecer. Pero jamás me he sentido dueño de la verdad. Y eso me ha dado resultados. O sea, humilde y equilibrado siempre. Pero con un temperamento, si no, no compite. Julio, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y que no sea la última. Me han permitido exteriorizar algunos de mis pensamientos y sentimientos que a veces en las charlas uno le da a su muchacho y entiendan esta frase con la que concluyo. La madre Teresa de Calcuta dice, el que vive y no sabe servir, no sirve para vivir. Señores, buenas noches. Julio César Uribe, técnico de la Universidad San Martín, hablando de fútbol y hablando de la vida. Hablando y dando lecciones de cómo nos podemos manejar en este mundo tan complicado que nos exigen y que nos pide salir adelante siempre. Gracias. 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 Gracias.